Vamos a ver cómo es la gastronomía mexicana. Pues la verdad huele muy rico, huele súper rico. Huele súper rico. Nos interesó mucho porque en el sartén estaba lleno de carne. ¿Pica? No. ¿No pica? Sí pica pero normal, está normal. ¿Está normal? Pues para Jimmy puede. Jimmy, hágalo ese. ¡Métalo! ¿Cuál es esa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya, mijos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Oigan. Ya están de regreso, si no estoy mal, los machinos a Colombia. Sí, sí, por ahí los vi y les dieron un recibimiento a su familia. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con ellos rapidito, por ahí está el videíto para que lo vean y lo chismoseen. Y bueno, pues es que estos chicos que son colombianos fueron por primera vez a México, así que yo estoy emocionada de ver cómo les fue. Vamos a ver si podemos hacer un en vivo con ellos para que nos cuenten de primera mano cómo estuvo esta travesía, qué fue lo que más les gustó, cuáles fueron sus mayores retos. Bueno, de todo porque vi que hicieron un montón de actividades, un montón de cosas. De hecho les rindió muchísimo el tiempo, vi que fueron a Chichen Itza, que fueron a Cancún, que fueron a los estadios, que comieran, que bebieron, que hicieron fiesta, mejor dicho, como decimos en Colombia. Pero hoy quiero antojarme la comida, ay qué rico. Sí, a veces cuando estoy editando mis propios videos y estoy viendo la parte de la comida me vuelvo a antojar y yo soy como ay, de mí misma, de lo que estaba comiendo, o sea, sí, es chistoso. Así que acompáñenme a ver este video que dice, nuestro primer desayuno en México, no podíamos parar de comer. Además de que sabemos que la mayoría de personas quiere ir a México, sí, por su gente, por su cultura, por conocer los lugares, pero para nadie es un secreto que también queremos ir a la comelona, a darle con toda. Y es que uno vaya ahí, eso sí entra a comer, pero en forma. A mí me encanta, de hecho, yo que fui ahorita en vacaciones de mitad de año, andaba ya muy emocionada comiendo allá pancito todos los días. Que el pan de ella es rico, es diferente, no es como el pan de acá, todo es más rico, es distinto. Y como siempre estoy tratando de probar cosas nuevas, es como... Pero bueno, mijo, nos fuimos, recuerden ir a apoyar el canal de Soy Machito, dejen su amor por allá, su suscripción. Al igual que dejen su amor por acá, no les cuesta nada, déjenense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Colt, sin más, vamos a verlo, vamos a darle a ver cómo es que les fue a estos jóvenes por allá en esos lares. Oigan, y el tema súper importante es la cuestión del picante, ¿no? A ver si los hicieron sufrir o no los hicieron sufrir. ¡Nos fuimos! Todo lo que vimos durante todos estos dos años es verdad. Esto va a ser épico, papus. Muy buenos días, mi raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del machito que apapacha. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no. Mentira, mi raza, no, no, no. No vamos a copiar el peluche Torres. No mames, si es cierto. Pero sí vamos a copiar su manera de pronto de comer, ¿no? Es nuestro primer desayuno en México, parceritos. Estamos en una zona muy concurrida, es centro de la ciudad. Es pura garnacha, miren, es pura garnacha. Encontramos un puestico interesante, muy interesante, mi raza. Vamos a desayunar, es nuestro primer desayuno. Esperamos que no nos caiga, no nos caiga mal. ¡No crees! Vamos a ver cómo es la gastronomía mexicana. La verdad, huele muy rico. Huele súper rico. Huele súper rico. Nos interesó mucho porque en el sartén estaba lleno de carnes y... Así como los videos que hemos visto. Así como los videos que hemos visto. Así que bueno, mi racita, vamos a ver. Jimmy está por allá. ¡Hable muela! Hola, buenos días. Así que bueno, mi raza, acompáñanos en este gran video para compartir y a ver cómo nos parece la comida y el de primer desayuno de los machitos en Ciudad de México. ¡Ay, la asaltad! ¡Ay, la asaltad! ¡Ay, la asaltad de cacahuate! Esa pica más o menos. ¡Tengo miedo! Y tengo el guacamole. El guacamole sí pica poquito. Es puré de papa, ¿no pica? Sí pica, güey. ¡No mames! Nopal no pica y frijoles tampoco no pica. ¿Pero en serio no pica o sí pica? No pica. No pica. No pica, no, nosotros somos buenos. ¡Ah, muy diferente! También tengo lo que es este chimichurri, salsa macha. ¡Chimichurri! ¡Ay, qué rico todo! La salsa macha es casera y ese sí pica. ¡Gracias, carnalito! ¡Dale, papá! ¿La salsa macha? ¿Cuál es esa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Carne? Pero está como... ¿Esto qué es, parcerito? Pero está como envuelta, ¿cierto? La carne está como envuelta en algo. Esta es agüita de Jamaica. Agüita de Jamaica. Tiene un cortecito y caña con calzadera. ¡Uy, qué rico! Y se toma mucho. ¡Es muy rico! Yo no lo he probado, ¿es lo he probado de carnero? ¿Una vlog? ¡Ah, si nosotros la vimos ayer en un supermercado! ¡No, nada! ¡Es frío! ¡Nada! ¡Qué rico! Bueno, parceros, vean, los pedazos de carne que hemos visto en los videos. ¡Uy, ¿esto qué es, parceros? En Colombia sí, obvio. ¡Tripa! ¡Ay, tripa, parceros! ¡Vean! ¡Tengo cosillitas! ¡Es arrachera! ¡Esto no está muy divertido! ¡No hace queso de carne! ¡Yo tengo queso de carne! ¡Qué delitas las torticas! ¡Qué rico! ¡Me antojo! Y eso que todavía no los estoy viendo comer, ahí va a estar peor. ¡Salud, pues ahí! ¡Eso! ¡Salud! ¡La gente es muy amable! Chitos, a la mejor manera del chavo, porque esos sí no lo venden en Colombia. Sabemos que existe porque lo hablaban el chavo del ocho. El agua de Jamaica. ¡Es una flor! ¡Agua de una flor! ¡Sí, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡La flor para otra flor! ¡Pero el chavo! ¡Pero el chavo! ¡Pero el chavo de Jamaica! ¡Pero el chavo de Jamaica! ¡Es deliciosa! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene un sabor que no había probado yo jamás! ¡Es ácido! ¡No, un poquito, un poquito! ¡Sabe como a uva! ¡Ah, sí! ¡Sabe como a uva! ¡Puede ser! ¡Para refrescarse, parce! ¡Para refrescarse, parce! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Este es el sabor a un poquito! ¡No, no sé, se sabe diferente! ¡Está muy rico! ¡Eso es verdad! ¡Caine! ¡Caine! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! 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 ¡No, qué rico! Y el mío es de arrachera, tú. ¡Ay, esperen, esperen, esperen! ¡Hagamos una pausa, un momentico! Les tengo que decir algo. Una de las cosas más raras que yo vi cuando fui a México es que los platos tienen bolsas. ¡Miren eso! ¡Los platos tienen bolsas, muchachos! ¡Eso es muy extraño! ¡No, yo nunca lo había visto! Claro, como están en la calle y no tienen la facilidad de lavar la loza, le decimos en Colombia, en México le dicen lavar los trastes. Como no tienen el agua, el espacio y todo, entonces ellos lo que hacen es ponerle bolsas y cambian la bolsa para usar el mismo plato de soporte. ¡Ah! ¡Recurso y vida, mi amigo! Pero la verdad es que de todas las veces que fui a comer en distintos lugares en México, incluyendo en la calle, solo en una ocasión me dieron la bolsa. Sí, cuando fui al tianguis de Puebla, el que era de toda la noche, y en un tianguis yo pensé que iba a haber ropa y me fui a más comida y me fui a tragar como siempre, como raro, más bien. Y me dieron una bolsa y yo, ah, ok. Uy, pero esos tacos, de los mejores que he comido allá en el tianguis, que ya viene ese video pronto, mijos. Deli, dato curioso de la bolsa. Y el mío es de arrachera, tú. Y se les tira el queso. Se les tira el queso. A probar primero sin nada, y después le echo a eso. Eso es como haciéndole el amor al taco. Así toca uno comer con ganas. ¿Qué? ¿Qué? El mío es de arrachera, parceritos. Ay, wey, madre, eso está re caliente. Obviamente limón, limón, pa' que amarre, ¿no? Claro. Tiene doble tortilla, vean. Vamos a ver. La copia. Ay, qué rico. Ay, no, qué sufrimiento. Ay, pa' esa carne está. Ay, pa' esa carne está. Ay, pa' esa carne está. Ay, está rica. Ay, esa carne está brutal, padre. Lo voy a acosar. Todas las personas querían ver la erradición de Peppa. Es el sueño de todo medicano. No éramos que comer. Bueno, vamos con la salsa. Esa salsa es la que no es pico. ¿La que menos pica? La que más pica es esa. No, entonces con la que más pico. Ay, tenemos miedo. Ay, no, esa carne está... Uy, no, no, no. Pa' ahí le eche un toquecito. Pa' échale un toquecito. Con miedo, muchachos. Pues tiene que ver la cara pico. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salsita. ¿Pica? No. ¿No pica? Sí pica, pero normal. Está normal. ¿Está normal? Pues para Jimmy puede. Jalice, Jimmy, hágalice. ¡No, te lo jodas! A ver, ¿alaburé? Pa' ahí porque soy muy malo para el picante. Uy, pana, eso está muy rico, parça. La bendición y pa' adentro, papi. Para mí pica más esta. ¿Sí? No. Se pica, pero no, yo la voy a echar en causa que yo he hecho esta. ¿De qué me iba a picar más? No, esta sí, esta toca suave, machitos, porque... Ay, que estoy yo pasando saliva. No. Venga, pues entonces graeme a mí, que yo también quiero comer. No pica, no pica. Graeme a mí, que yo también quiero comer. Voy a echarle primero esta. ¿Van a probar? El turno de pepa, pic. Damos uno, dos, tres. Es un momento orgásmico. Yo te fui para la mejor. La mejor, la mejor. Es pura felicidad. La pica, pero tiene un picor. No, un picor delicioso. Rico, rico, rico. No, está carne, está carne. Se pica un poquito más, pero rico también. Es que es un poquito más picante. Esa sí se ve más dura. Pero no, hasta ahora normal, normal. Está rico, pato. Mi pato, es un sabor muy rico. Le echan a esa carne. Ahora sí viene lo chido. Yo creo que yo amaría la que tiene la combinación del queso con la carne. O los del pastor también. O la rachera. Hay en todas. Más que eso. No, pero quítame. No, no, mire que... Pero tiene un sabor diferente. Tiene un sabor diferente al guacamole. Ah, sí. No, el guacamole. Ah, ya pica. Es un sabor, pero delicioso también. Súper delicioso. Ya me hicieron antojar usted. Ese sí, güey. Ese sí, me va a pecar. Ese sí. Me gusta más este. Ay, guaputa. Ay, guaputa. Es que uno come asustado. Te lo dije, parce. Ay, ese sí me pico. Y se supone que ese es más leve, ¿no? Yo voy a mezclar así, ya. Yo voy a mezclarle este. Yo voy a mezclar un toquecito este. No me voy a descarar más. Lo voy a echar limón. Con esto termino. Todo lo que vimos durante todos estos dos años, es verdad, la comida sin estas salsas no sería lo mismo. Tiene mucha facilidad. No, chino, le da, le da. O sea, la comida le da un plus. La salsa les da un plus, un plus tremendo. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No me pico. La verdad, para mí, la que más me pico fue esta. Entonces, eso significa que todos los paladones... Son diferentes, porque ya no me pico más de eso. Esa a mí me pico artículo. Todo es delicioso. Miren ese pedazote de carne. Ay, la gente es muy amable, la gente es lo máximo. La gente es muy, muy, muy amable. Sí, pues estamos muy contentos porque pues este tipo de desayunos no... Ah, parceiro. Un desayuno. Eso no se encuentra en Colombia. Pues la verdad, la verdad, yo con hambre yo creo que soy capaz de comerme por ahí. Así como el que come, por ahí unos diez. Por ahí unos diez. Por ahí unos diez. Por ahí unos diez. Pero ¿y qué acabo de ver? Vamos a hacerle tranquilos, despacio, porque nos recomendaron que entráramos tranquilos. A nada de indigestarnos, nada de llenarnos, sino tranquilos. Sigan viendo. Bueno, mi raza, y seguimos con picaña. Aquí nuestro caballero que está atendiendo los negocios me recomendó pedir un taquito de picaña, de picaña, mi raza. Así que véanlo como está de rico. Así que vamos a darle la probadita. Es una parte de la... Es carne. Es una parte... Ay, ay. Por la colita bien rica. Por la colita bien rica. Así que como dice el peluche, provechito. La colita de la picaña, que es picaña, ya me quedé con la duda. Como decimos en Colombia, esto es una chimba, parceiro. Es una chimba. No. No, mano. Dime usted, ¿eso es carne? Primero voy a probar solito. No, sí, es carne. Es una parte. Yo creo que yo siempre te estoy echando... Todo lo hace mal, Jimmy. Todo lo hace mal, Jimmy. No te preocupes, por eso que... Te encantan los fríos. Voy a sacar este pedazo porque tiene hueso, entonces, para que no interrumpa el mordido. El proceso. El proceso. Bien pensado, Woody. Es algo muy extraño porque es que es algo que uno, como que su paladar toca la carne. Esto suena raro. Sí, es. Uy, madre. Siente el... Ah, porque nunca habíamos probado... ¿Qué sazón? Dos, tres. Ah, huevo. No, parce. Ah, huevo. Ah, uy, uy. Es delicioso, parce. Eso es lo mejor, parce. No, está delicioso. Y yo que mi combinación prefería en mi vida es el queso con carne. Así, no. Amamos el queso en Colombia. Creo que es la carne de México, güey. De verdad, me voy a volver adicto a esto. Adicto a esto, parce, de verdad. O sea, que en serio que, uff, una cosa de locos. Muy rico. Un clásico. Bueno, Raza, la conclusión es que las salsas, espectaculares. O sea, aparte de la preparación, porque es una sazón, es una sazón muy diferente a la que estamos acostumbrados. Porque tiene, se nota que la carne está muy bien condimentada. Yo que tuve restaurante, sé que sí está muy bien condimentada la carne. O sea, también la tortilla. La tortilla es la primera vez que probamos unas tortillas mexicanas y sí, la diferencia es que es abismal. Es abismal, el sabor es genuino, el sabor es súper delicioso. Como les decía, las salsas les dan un toque, o sea, hace que la comida pase de 5 a 10. ¿Sí? Pase de 5 a 10, o sea, le da el toque que es, el toque que es. Así que es súper deliciosa, quedamos súper contentos. Así que bueno, ahí vamos con las recomendaciones. Bueno machitos, me encantaron ambos tacos. Yo me comí uno de queso carne y uno de tostilla. No caben más, sino queso carne es suave. De las salsas, la que más me picó fue increíblemente guacamole. Me gustó el sabor, pero me picó alto. Y las otras dos me gustaron. Pero le digo una cosa, un picor que pica, pero no dura mucho tiempo. Ah, sí, no dura mucho tiempo, porque mire, ya estoy bien. Yo, parcerito, la verdad estoy muy feliz porque los videos que vimos en el Peluche Torres, y cuando lo veíamos y veíamos, y imaginábamos que sabía delicioso. La verdad, sí cumplió todas las expectativas. La carne es... ¿Y eso qué es el primero? Sí, la carne es súper deliciosa y la salsa. O sea, a mí me gustó mucho la salsa porque es un picor que pica unos 10 segundos y se empieza a ir. Entonces puede uno echarle más y probar más. Es que es muy rico. ¿Dónde queda su restaurante? Bueno, es Taquería Closter. Oh, ya sé quién es, sí, sí, sí. Y nos encuentran aquí sobre el río de la Loza y Gabriel Hernández. Taquería Closter. En el Bunker, cuando gusten, de viernes a viernes, de 9 a 5. Y pues somos un equipo de tres, el JP. ¡Eso! Retrabajadores los muchachos. ¿A quién no se fue? ¿A quién no se fue? ¿A quién andamos todos, eh? Jóvenes, eh, y muy trabajadores. Muchas gracias, muy rico. Bueno, mi raza, llegamos al final de este video, parcerito. Súper deliciosa la comida, mi raza, el que nos atendió, nos atendió de la mejor manera. No se les olvide visitar nuestras redes sociales. Estoy llorando allá atrás. Soy Machito, ya nos encontramos en México, parceros. Fue nuestro primer desayuno acá en CDMX, así que estamos súper felices porque cumplió con todas las expectativas. Vamos a seguir comiendo comida callejera, que es lo que nos gusta, parceritos. Súper espectacular. Así que, bueno, mi raza, no siendo más, por el día de hoy, como siempre decimos ¡Gracias, totales! Me encanta, me encanta, qué bueno por mis paisanos, que la hayan pasado bueno, que la gente los haya tratado bien, que hayan comido rico, como tiene que ser. Esto solamente me genera envidia, todo se veía muy rico, pero en un desayuno, pues no sé, es pesadito la pedazote, la pedazote, el pedazote de carne. Y eso me recuerda que cuando yo fui a hacer la fila para comprar las monedas, la colección de las monedas por el zoológico de Chapultepec, que también hay un video de eso en mi canal. Ah, no, aquí, porque pensé que lo había puesto en el All, pero no, creo que fue aquí. Y cuando hice esa fila, pues yo llegué a la madrugada y desde muy temprano ya habían puestos de comida, pero puestos reales, de quesadillas, de tacos, de sándwiches, de ensaladas y yo, aquí empieza la movidita temprano, tanto la gente que va a trabajar como la gente que está comiendo y pues todo ese tipo de lugares. Qué rico, me recuerda también mi primera experiencia comiéndome los tacos, que le puse el título, tacos de muerte lenta, pero estaban deliciosos. O sea, yo no sabía que era como una expresión de pronto que podía tener una connotación negativa, pero no, en realidad los tacos estuvieron deliciosos y hay variedad de lo que se puedan imaginar. Recuerdo que incluso ese día me dieron papas a la francesa encima de los tacos y yo, ay no, qué rico, delicioso, me encanta. Pero bueno, no, no, no puedo ser desagradecida porque también fui, comí rico y la pasé bueno. Así que a uno le da un poquito de envidia no haber estado en el momento, pero igual dije, ah, está bien. Disfruté y comí también en diferentes estados, diferente comida, así que continuaremos en nuestra exploración y me encanta que les haya gustado, que se hayan llevado una buena impresión, que por fin se hayan quitado esas ganas de comer, así, ay, con esas ganas y esa ansiedad realmente de probarlo porque es que es muy duro ver videos de comida, muchachos. O sea, hagan de cuenta que ustedes ven algo como que se ve tan rico y que nunca hayan probado y que ustedes digan, lo quiero probar, lo quiero probar y no puedan. O sea, es muy cruel y toda la vaina. Así que a mí me encanta este video. Recuerden ir al canal de ellos para que dejen su amor y su apoyo y también lo hagan por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexia López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, hágale pues, chao mijos, hágale a ver.